Música Ximena, Brenda, Dumila, Micaela Chicas, ¿qué están ofreciendo ahora? ¿Quién me puede contar? A ver Rifamos una rifa para el Club Aldocibi ¿Qué hay de premio? Remera ¿De quién? De Aldocibi Bien, ¿y qué actividad hacen ustedes? Patín Carrera Para el Federativo Corro, representando a Mar del Plata Representando al Club Atlético Aldocibi Sí Es una canción de Callejero La razón cuando me faltan razones Como el tren que se mete en las nubes Son las llaves y otros lados Y el costado de las cosas Donde no son solo hermosas Escuchame, ¿tu nombre? Matías Matías, ¿y este trapo qué historia tiene? Contanos Es un amigo, mi hermano, que no puede venir a la cancha y se lo regalar a mi hermano A ver, yo también maté ¿Y dónde lo tenían esto? ¿En la habitación o...? Sí, en la casa Que no podía más venir a la cancha y se lo regalaba a mi hermano porque lo traiga Pero yo ya le jugué a la nube, a Banfi y todo, viajábamos para todos lados Bien ¿Ya tenés la comida lista para ir después o no? No ¿Se comió el nene? Un chory ahí afuera y listo Sí, ahí está Vicky, mira Por favor, los tres puntitos Los tres puntitos Los tres puntitos duras Sin darme cuenta Ya me está abrazando Están... Esa imagen queríamos ver Escuchame, lunes 21 El viento no te detiene, me encanta Nada 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 Si más no recuerdo, en otra nota me contaste que trabajás en el puerto, ¿verdad? Sí ¿Y a qué hora arrancas hoy? Hoy Te quedan pocas horas de sueño, ¿no? Y ponerle cuatro horas me quedarán Pero si es con un triunfo, arrancás distinto Y toda la semana, te cambia la semana Te cambia la semana Sí, ni hablás Muchame, mañana se madruga, es la gran pregunta Un martes de la mañana, ¿a qué hora arranca? Y seis de la mañana, la hora Pero que te pongan un partido nueve de la noche y un lunes ¿Eso no te cambia nada? Eh, te jode, pero bueno, no importa, por algo así y todo Venía a levantarle igual Sí, olvidate Mañana cuando suele ese despertador te vas a acordar, ¿no? Un poquito, no, pero igual yo despertame siempre a las siete de la mañana Vaya a los chicos del colegio Arriesguemos, ¿dónde va a estar la clave hoy? Arriesguemos, transformémonos en periodista deportivo La clave, a ver Sí, tiene que estar en la defensa y en el medio campo Campo, el medio campo importante Y el que disfrute de la noche ¿Qué lista, gracias? Dame el choreante en la revista ¡Vamos! Donde no son solo hermosas Puedo entender La realidad Y en realidad Me haces entender Quiero saber la relación de este intento, ¿qué son? Perdón, le estoy preguntando a él, señorita ¿Qué son? ¿Amigos? ¿La amistad de dónde viene esta amistad? De chiquito De chiquito ¿Y compartan la pasión por Aldocibi? Sí ¿Y sos hincha de Aldocibi por qué? Por mi papá ¿Nombre de papá? Jorge Siempre buscamos el top five de los más lindos de Aldocibi ¿Quieren participar ustedes? No Ah, bien, ahí está Entonces Campodónico no se compara, es el amor de mi vida ¡Ah, el amor! Señores, estamos en una declaración de amor Campodónico... Lo sabe, lo sabe porque dejó a mis quince y se lo dije No fue a mis quince porque estaban en concentración Entonces me llevaron al hotel y me estaba esperando en la puerta Entonces era como... Me lo llevaron de sorpresa y lloraba Y él me decía, no llores que estás hermosa Y yo no podía parar de llorar Lo que quiera decirle a Pablo Campodónico, él siempre me da Que es el amor de mi vida y que cumplió mi sueño Y que nada, que lo amo Mi amor, disculpame, yo sé que yo te re amo a vos Pero aguanta Aldocibi ¿Le está cumpliendo años hoy? Hoy, sí, Verónica cumple 33 años La dejé con mis dos nenas, quedaron en casa Porque yo le regalé la torta para venir a la cancha Feliz cumpleaños y para toda la gente gringa, feliz cumpleaños Lo vemos, Lourdes, mi hija mil presentes ¿Pensaste alguna vez que un 25 de octubre Tenía que usar este gorro? No, la verdad que no Es más, cuando lo llevo a hombros a él Te digo que me cago de calor, así que... ¿Cómo se llama él? Lucas ¿De qué hinchas sos vos? El Alphini A ver, festejá un gol, a ver cómo sería Los pochoclos, mirá Ahí va Eli Mirá, uh, pará, vení, vení Se cruza un pochoclo y un pancho ¿Hay buena onda entre el pancho y el pochoclo? Sí, sí ¿A Eli la conoces? Sí ¿Hay buena relación entre la venta? Obvio que sí ¿Cómo estás? Muy bien, con AldoCivy siempre se vende muy bien ¿Eso es verdad? Sí, sí, es verdad La gente de AldoCivy viene con hambre Sí, viene con hambre Dijiste que tenías algo para la gente No, no Lo vamos a sacar ahora Acá en la remera que se entra en calor En el próximo va los guantes y el pantrón corto Ya un obsequio y te agradecemos muchísimo No, de nada, gracias a ustedes ¿Por qué la máscara? Porque sí Es una cosa diferente Sí Una cábala Una cábala ¿Y hace cuánto que está esa máscara? Hoy 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 arranca la máscara ¿Tú decís que es cábala? Sí Escuchame Si gana AldoCivy Próximo partido busco la máscara Me gusta Siempre Siempre con la bandera de casejeros Siempre Lunes por la noche 21 horas Y eso no hace que la gente se siga acercando al José María Minella ¿Para qué? Para ver al Club Atlético AldoCivy Con San Martín de San Juan La previa, como siempre, la vivís en AldoCivy de primera Muñado fanático de AldoCivy Para Juan Pablo Mancini En este momento él está grabando el programa Que él de los tres años que viene a la cancha Tiene todos los programas grabados Él viene a la cancha ahora Yo mío vine a hacer tres años de Santa Fe Y que conocí a AldoCivy Y no dejo de venir a la cancha ¿Estás emocionado o es el frío? Emocionado Estoy emocionado 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 Hay que compartirla siempre Nos conocimos con el muchacho acá en la entrada Que me sacó la popular y ¿Se conocieron hoy? Sí, recién Que bueno Que no se corte esta amistad Abraza, abraza Vamos Vamos a volver Domingo de Asado Vino y cerveza Sí Hoy pegando Sí Escuchame Ya la aprendió Ya la aprendió Salúdenlo Súmenlo Súmenlo Vayanse abrazados todos Este nuevo empezó ahora Abrazalo Abrazalo Que la cuenten como quieran AldoCivy de primera Muchas gracias Domingo de Asado Domingo de Asado Domingo de Asado